¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Huwag tumakbutakbo, Chloe. Chloe, huwag matakbo. Mamahulog kayo. Malalim dyan. Malalim dyan. Malalim doon, di ba? Mababo din dyan? Mababo din pala doon. Kaya ni bubuy dyan? Mababo din pala doon. Mababo din pala doon. Boy, hello. Kino, nao bubaran ka. Nao bubaran. Ha? Napupunok, napupunok na. Mama, mama! Haa! En Auu! Kino, nao bubo. Kino, nao bubo. Kino, nao bubon. Kino, nao bubo. i ¿Puedo darme un poco? ¿Puedo darme un poco? ¿Puedo darme un poco? ¡Puedo darme un poco! ¡Papá! ¡Papá! ¿Uy? ¡Woy! ¿Puedo darme un poco? ¿Cómo no? ¡San, san! Mababaw malalim dood. Melalim dood. Dali abulim siate ni. ¿Dónde hay malas? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La hoja se tiene agua En el diálogo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De qué se está haciendo? ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Es que tú te has salido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!